Bueno, te voy a guiar a ver si aparece el holograma que puede mandar tu inconsciente. Conflictos de separación. Todas las alergias son conflictos de separación relacionados con el padre, si es la nariz o con la autoridad. Lo que representa para nosotros el padre, la autoridad. Algo me huele mal, en el momento algo te olía mal, hace ocho años atrás. Una situación de miedo a que pase algo. Sí, una separación. Bien, ¿con quién? De mi marido. Tu marido que representaba una autoridad de alguna manera, ¿no? Bien, ¿y sí? Si no, no sería la nariz. Esa situación que se te acaba de venir, esa misma, hay un instante de esa separación. Un instante en donde viviste el conflicto inesperado, en soledad, aislada, sin solución para ese momento y después la vida siguió. Ese instante existe, es real, está. Ese, eso, eso que pasó, eso que sucedió, esa pérdida de contacto, que te olía mal, algo que, ¿lo sabés ya? Bueno, eso es. Ahora, se te tiene que ir la alergia. ¿Por qué me mandas un mensaje por Facebook? Decís, Daniel, pero se me fue, sí, es verdad, no tengo más problema. Bueno, y me informás, yo quiero saber. Yo nunca me entero y después me entero de simple y casualidad. ¿Me decís? ¿Me informás? ¿Eh? Ya está, es eso. Sí, 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 sí.